Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a InfoClima TV. Llegamos al último día viernes del año 2014 y como siempre es necesario saber cómo siguen las condiciones del tiempo. Bueno, como pueden observar, se generalizan las áreas de inestabilidad en la República Argentina, especialmente al sur del litoral, parte del área central y norte de la región patagónica. Veamos cómo siguen las condiciones del tiempo. Mientras tanto, en la provincia de Córdoba, estas lluvias y tormentas afectarán especialmente la región este y nordeste de la provincia. Allí, las mínimas rondarían entre 22 y 23 grados y el valor de la máxima alcanzaría los 33 en horas de la tarde para la zona de Mar Chiquita. Mientras tanto, en Pocho, Cruz del Eje y alrededores, nubosidad variable, 19 y 32 serán allí los valores térmicos. En la capital cordobesa, similares condiciones en cuanto al estado del cielo, la mínima de 22 y máxima elevada que alcanzaría los 35 grados. Y finalmente nos vamos hacia el sur de la provincia cordobesa, mínima de entre 21 y 22 grados y máxima que alcanzaría en horas de la tarde los 33 y 34 grados y el cielo que estará parcialmente nublado con algunas lluvias y lloviznas en toda la región este. Y ahora sí les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo.